bueno hace hace bastante tiempo que quiero hacer un vídeo o por lo menos tengo esta idea de hacer un vídeo de fin de año hacer un balance de las cosas buenas y las cosas malas y bueno ya el día mañana termina que me quedo del 2021 el 2021 ha sido un año de introspección de bastante aprendizaje han habido muchos momentos en los que he tenido que que lindar aunque yo no quiera no he tenido que que juguetear con la con la locura con la con confrontarme contra mis demonios contra mis temores hallar la forma de sobre de sobreponerme ha sido un año muy emocional ha sido un año de muchos retos ha sido un año de autoconocimiento autodescubrimiento de ver nuevamente cuáles son mis límites dónde está mi dignidad hasta qué punto puedo empujar está este este ser no es decir este ser que está compuesto por emociones que estaba compuesto por una parte física y por una parte espiritual me imagino que nunca ha explorado a profundidad ha sido un año duro también ha sido un año duro para creo que para todo el mundo no en mi caso perdí a mi abuela perdí a mi abuelo ambos fallecieron ese fue un choque psicológico y emocional muy duros perdí amistades que pensé que iban a estar por toda mi vida no en mi lado aprendí a soltar también aprendí que quien quiere estar en tu vida va a estar en tu vida quien no quiere estar no vuelva a estar siempre sigo bien rebelde siempre se me ha costado aceptar las cosas cuando no salen como yo las quiero y trato de como tengo este poder de realizar cosas de forzarlas hay gente que que quise que a mí mucho que también no forma más parte de mi vida medio kobe no sé si se nota tengo 10 puntos en el brazo me rompí el brazo me caí de una moto me imagino que también son consecuencias subconscientes o sea en algún momento cuando las cosas no andan del todo bien he tenido estos actos temerarios por así decir ya por así llamarlos donde he tenido algún tipo de lesión yo no yo no los busco de una forma consciente pero sí podría ser un recuento de cicatrices y y marcas de este tipo que son consecuencias de no hallar una paz de no hallar una tranquilidad por ejemplo tengo una quemadura en el tobillo a causa de un momento de ira que me subí una moto me 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 estrellé y me quemé con el tubo de escape en fin rescato que este año encontré a muchas muchas personas que no no las tenían ni radar y aparecieron para darme amistad no una amistad nueva una amistad que no no te reclama algo hay gente que estuvo en momentos difíciles que me pudieron escuchar que me pudieron comprender me eran como ángeles aunque yo no creo en los ángeles ni en estos seres mitológicos no pero siempre han aparecido momentos precisos en los cuales yo me sentía a punto de tirar la toalla no aparecía alguien y me daba una nueva perspectiva y me daba fuerzas para para continuar el 2021 que es el 2021 es la es la la realización el darme cuenta que la vida como un río y por mucho tiempo pensé pensé que que yo era como una especie de una hoja no que está flotando en esa corriente y y te lleva y la función de la hoja es seguir la de la corriente del río no a pesar de ser una hoja rebelde no que siempre ha sido una hoja una una hoja que no le gusta lo que está establecido que el que se queja que se da cuenta de las injusticias este que lucha para que las cosas que estén distintas pero no era consciente de que era una hoja que no era solamente una hoja no sino que soy más bien un ser que cuenta con con remos no como alguna forma de direccionarse en estos momentos que estoy más centrado que puedo hacer una pausa en mi vida por los motivos que sea en este caso por ejemplo por el motivo de mi brazo he decidido tomar acción sobre mi vida en varios aspectos de he decidido poder titularme y he avanzado y he tenido que realizar acciones para poder tener resultados no ser la misma hoja de siempre que deja que el río te lleve cuesta abajo hacia la catarata y de tu esperar estar en el humor en el humor es necesario en el humor preciso para que tú recién puedas accionar me doy cuenta que la disciplina y el poder accionar es muy importante no si sin acción no hay cambio y me doy cuenta que también muchas veces me he quejado pero sin pero de una forma infructuosa no se ha sido una queja que ha quedado en vano por ejemplo si tienes un trabajo donde tú no crees que ganes lo que debes ganar donde tú pienses que no estás recibiendo el trato que debes recibir que no vas a que de arranque te dicen tú no vas a crecer laboralmente que es una especie de callejón sin salida y no hay forma de que tú lo cambies pues date cuenta que lo que tienes que hacer es no quejarte no cambiar intentar quizás cambiarlo pero eso seguramente ya está bien pensado y más bien tú ver por ti mismo que otras alternativas tienes por mi lado busco siempre una alternativa y para que algunas alternativas y algunas cosas se generen tú tienes que darles un espacio en tu vida si tú sigues llenando tu mente con el estrés del pasado o con la ansiedad del futuro no le vas a dar cabida a tu presente para que puedas organizarte de forma tal que tu vida se vuelva algo productivo necesitas poder darte ese espacio necesitas poder soltar y eso es algo que que este año me me ha enseñado o me ha ayudado a ejercitar el soltar ha sido súper difícil porque soy una persona muy constante muy vehemente pero parte del soltar es sanar y parte del soltar es apostar por ti y si no apuestas por ti entonces la mayor parte de la batalla ya la tienes perdida he cometido errores si varios he hecho varias locuras lo cual no es extraño creo que he descubierto que tengo ante todo un gran corazón que no tengo malicia he perdonado a muchas personas me he dado cuenta de los errores que yo mismo he cometido le he pedido disculpas a las personas que he tenido que pedirle disculpas me procuro un estado de bienestar destierro y lucho día a día por desterrar pensamientos negativos e improductivos trato de de crear una rutina pero no una rutina que que te constriña y que no te permita libertad sino lo contrario sino una rutina que te permita más bien ser activo y que te permita lograr ciertos ciertos objetivos en mi caso por ejemplo un problema es el over thinking es el es tener este cerebro que está diseñado para resolver problemas y anticiparse a las situaciones y que en un momento de soledad lo más probable es que comience a funcionar sin 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 poder ponerse un un alto no nuevamente hay amigos que se están yendo me da pena también tengo que alegrarme por aquellos que se pueden ir buscando un mejor futuro un futuro que les pueda proporcionar un un bienestar también a sus a su descendencia a ellos mismos a sus parejas es un año en el que he aprendido a a perdonar a perdonarme a priorizar a poner fechas límites y y ya no dejarme engañar no dejarme engañar por mí mismo sobre todo hay agentes externos que tratan de engañarte de forma muy sutil mostrándose como la panacea como el el futuro el camino cuando no lo son y también está la trampa interna no la trampa en la cual uno no no se permite no se permite avanzar hasta no resolver cierto cierto problema previo bueno han habido cosas muy positivas también en la relación con mi hija siempre ha sido buena siempre ha sido bonita siempre está ahí para para darme cariño amor nos llevamos muy bien muchas personas se han acercado a mi vida con muy buenas intenciones a veces yo no he estado preparado para para atenderlos por porque mi mente estaba puesta en en el lugar erróneo mis emociones estaban puestas en el lugar erróneo y y creo que he podido ser honesto siempre y y en base a esa honestidad tratar de poner todo todas las cosas en su lugar creo que ha sido un año de aprendizaje y el 2022 para mí va a representar un año de cambio es un año en el cual me pongo un plazo máximo para para realizar ciertos objetivos no para mí no es vida sobrevivir sino es vida poder poder disfrutarla y poder progresar y poder hacerte de las herramientas como para que tú te puedas proporcionar tu propio bienestar le puedas proporcionar bienestar a tu entorno a lo que te sucede y que tenga las herramientas necesarias para que en un futuro tú puedas ser dueño de tu destino no de de tu salud de tu bienestar de de cómo vas a estar hay gente que que ha nacido para ser conducida y me parece bien por ellos bueno no es no es mi parecer no es la forma como yo me condujo me me molesta este este concepto de de que alguien decida por ti que alguien decida tu capacidad que alguien evalúe este bajo ciertos parámetros y bajo ciertas burocracias de que eres capaz y que cosas no y que tanto le sirves creo que soy una persona bastante capaz que he podido entrar y salir sobre todo salir de problemas de los cuales no cualquier persona saldría o se hubiese rendido hace mucho tiempo creo que soy en una en una búsqueda constante de superación he logrado varias metas he logrado varias metas he logrado alcanzar una meta financiera que de repente es pequeña no me comparo con otras personas pero era mi meta al fin y algo que suponía que lo iba a hacer en varios años lo logré en algunos meses unas metas personales respecto a hacer ejercicios sobre una pérdida de peso que a mí me que siempre me da vueltas en la cabeza he tenido mis pequeños logros que debo aprender a reconocerme porque por lo general minimizo mis logros y maximizo mis errores mis equivocaciones este año también decidí empezar una terapia psicológica porque parte del proceso que tuve de covid también me afectó fuertemente en este aspecto creo que me hizo conocerme me hizo conocerme más me hizo ver algunos orígenes de algunas conductas que tengo constantemente trato de alimentarme no solamente me refiero a a comida de de información y de y de mensajes nutritivos de no la idea superficial no la lo que está de moda no el trend no el el bailecito el el la obligación de hacer el el tal o cual trato de de buscar algo más profundo tengo esta sensación de que en un momento voy a poder lograr una una independencia y una libertad que para mí son fundamentales y que y que pronto voy a poder eh vivir una vida con con sentido poder salir de esta de esta rat race no de esta de este de esta especie de matrix no de esta especie de de enjambre donde estamos casi todos unidos y mientras más te estupidizan eh eres un mejor eres un mejor peón no me ha costado mucho durante años agradecerle a ciertas personas a las cuales he culpado de de muchos hechos y que siendo objetivo me han dado la mano eh me han dado la mano a su forma tengo que soltar 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 todo aquello que yo conozco de mí que no es productivo y enfocarme en aquellas cosas que que yo sé que tengo y que son geniales y que no se encuentran así nomás sé que tengo que que enfocarme en las cosas que que me gustan en las cosas que me llenan en las cosas que le dan un sentido positivo a la vida yo tengo esta teoría en la cual las personas empiezan empiezan por un sendero y en cierto punto toman una decisión o son inducidos a tomar una decisión o sea cual sea el hecho pero su vida se bifurca y se bifurca entre el camino de lo que ellos quieren hacer de forma positiva no como forma de capricho o una forma que te o que no tomen la forma de algo que te va a dañar lo que lo sigue en el camino de su propia esencia o sigue en el camino de sus obligaciones entonces es como que creas un avatar ya no eres tú has creado este ser que te representa que tú muestras frente a las personas y cada vez lo alimentas más lo alimentas 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 lo alimentamos mejor de los seres traeros dentro de las personas creo que termina siendo que hemos alimentado tanto a este ser a este skin a este… a este… a este… a este… a este avatar y nos hemos olvidado tanto de nuestra esencia que esa disonancia causa sufrimiento Pienso que cuando uno se da cuenta de esto Lo ideal sería que tú pudieses hacer que ambos caminos Que se bifurcaron en su momento Se vuelvan a comulgar He pedido perdón y disculpas a muchas personas Sin que me los hayan pedido Sino por el simple hecho de reconocer Que es lo correcto y que no lo es He tenido que sobrevivir a mucho dolor Y hubiese sido un dolor en vano Un dolor completamente en vano e innecesario Si no tuviese un aprendizaje En algunos momentos si me he resistido a aprender Me he resistido hasta a soltar Pero me doy cuenta que por otro lado si es muy importante Más bien tomar las riendas de tu vida Para empezar la vida es desde mi perspectiva es una No tienes más Aquel que piense que no sé Que tiene una creencia religiosa Yo no voy a ir contra sus creencias Pero si piensan que las recompensas las van a ver más adelante En el cielo O en lo que crean Bueno, bien por ellos Aquellos que piensan que vamos a hacer una consecución de vidas Y en la próxima vida vas a tener la oportunidad de hacer las cosas mejor Entonces ahora tengo una vida más light Bueno, bien por ellos Yo no conozco a nadie que haya regresado De entre los muertos A contarnos nada Entonces Yo sí pienso que la primera muerte que uno tiene es la inacción Si te quedas estático ya estás perdiendo Si no realizas ningún cambio Ya estás detrás Porque el mundo sigue avanzando El mundo sigue mutando Entonces Dar un pequeño paso Un paso a la vez Un paso cada día ya es bastante Ya es Ya has podido romper la inercia Ya has podido avanzar No importa que tan lento empieces Lo que importa es que empieces Lo que importa es que rompas la estructura Lo que importa es que puedas salir del estado en el que estabas No me quejo de las cosas que han sucedido Supongo que ahora sé mucho más que antes Y algunos procesos por los que he tenido que pasar Me han demostrado de qué estoy hecho Y fundamentalmente ¿Quién soy? Muchas veces se me olvida Soy una persona resiliente Soy una persona que lucha Soy una persona que no se da por vencida Y a veces se me olvida eso Yo veo con bastante optimismo El próximo año Estoy poniendo de mi parte Para que sea un año productivo De forma en que sea productivo Para mí No para Para el establishment Para lo que está Para lo que se considera Que yo debo ser productivo Siempre voy a tener como meta Mi bienestar El bienestar de mi hija Que es fundamental Y me interesa mucho Poder Dejar un legado positivo Dejar un legado Dejar Que el paso por la tierra No haya sido Como por agua tibia Soy un ser real Soy un ser que existe Soy un ser que está aquí Y Me interesa Y es una de mis prerrogativas Dejarle Algo a mi hija Para que no empiece Desde cero De hecho Ella no empieza desde cero Porque es un ser muy especial Es un ser Que yo admiro mucho Y que quiero mucho Y que sé que tiene un alma Muy pura Muy Muy Es como esas almas Viejas Es como un ser Súper especial Pero me refiero A otros temas Algunos temas De otra índole Por ejemplo De índole monetaria Como padres Que cosas vas a dejarle Al resto Que 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 ejemplo Vas a hacer Para tus hijos Que ejemplo Vas a hacer Para tu entorno Y no digo Que hagas las cosas Pensando En el otro Haz las cosas Pensando En Cuál es tu mejor versión Qué es lo mejor Que tú podrías hacer Y aquella persona Que resuene contigo Va a ser atraída Por tu energía Hay mucha gente Que simple y llanamente En esta vida Son como una especie De De vampiros Van a tratar De tomar de ti Lo que puedan Van a tratar De De aprovecharse De tomar tu energía Eres un Puedes llegar a ser Como una especie De un escalón En su vida Y nada más Y es súper común Pasa con personas Pasa con relaciones Pasa con empresas Pero también También entras a tallar ahí tú ¿No? Hasta qué punto Tu dignidad te permite Te permite Recibir el trato Que recibes Hasta qué punto Tú Hasta qué punto Llegas a hartarte Y decir Basta ¿No? El hartazgo Es importante El hartazgo Es lo que Es aquella fuerza Que te dice No más Este es el límite O sea Créanme que La mayor parte De personas Van a buscar Sacar un provecho De ti Y no les va a importar Hay gente A la que Simple y llanamente Pueden hacer Leña del árbol caído Y no les interesa Simple y llanamente Van a seguir Hay gente Que no tiene Conciencia Hay gente Que es egoísta Hay gente Que se engaña A sí misma Hay gente Que piensa Que están haciendo Que el fin Justifica los medios Hay corporaciones Cuyo A finalidad Es Meramente lucrativa Y volvemos A lo mismo O sea Que tanto Te vas a valorar Tú En qué punto Tú dices Ya es suficiente En qué punto Dices ya Este Voy a darle cabida A mi vida A otra A otras A otras posibilidades Por mucho tiempo Creo que yo he estado Esperando La felicidad Como si la felicidad Se tratase De un Estado emocional O sentimental Que en un momento Bajo ciertas condiciones ¡Bum! Llega a ti Y creo que No es Del todo así O sea Debes trabajar Para ser feliz Debes poder Proporcionarte Ciertos Ciertos hábitos Ciertas rutinas Ciertos pensamientos Cierto mindset Ciertos espacios Para Para encontrar Para permitirte Ser feliz Una de las mayores Trabas que vas a A encontrar Al respecto No va a estar afuera O sea Va a estar dentro de ti Va a ser tu propia mente La que no te va a permitir Ser feliz La felicidad tampoco Es que sea El fin supremo ¿No? Es uno de los estadios Pero siempre va a ser Más fácil Creo yo Encontrar tu bienestar Mediante la felicidad No hay que desdeñar Tampoco las cosas negativas O que en su momento Las vemos negativas Porque incluso Las cosas negativas Te enseñan Que es lo que no quieres Que es lo que no mereces Que es lo que crees Que no deberías Que no deberías aceptar Y bueno Creo que me estoy Me estoy Me estoy alargando Un poco más De la cuenta Pero En resumen Creo que ha sido Ha sido un buen año Ha sido un año duro Y pienso que El próximo año Va a ser un año Un año mejor Un año mejor Y me acuerdo Que con mi Con mi hermano Teníamos este dicho ¿No? Pensábamos que Pensábamos que El dicho Lo que no te mata Te hace más fuerte Era un dicho Que estaba incompleto ¿No? Porque debería ser Lo que no te mata Te hace más fuerte O te daña para siempre ¿No? Pero Analizándolo bien En realidad Que las cosas Te dañen También es Es una Es una Cuestión de óptica Es 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 tu opción Es Es como dicen El sufrimiento Es Es inevitable Perdón El dolor es inevitable Pero el sufrimiento Es opcional Hay cosas Que te van a dañar En la medida En la que tú Permitas que te sigan Dañando Y Y es así Es un Es un daño Que me ha enseñado A A tomar decisiones ¿No? Tomar decisiones Para lo cual He tenido que Pasar por varios estadios He tenido Que en un momento Hacerme El súper fuerte El negar Mis emociones El súper macho El Momentos en los que he estado Súper emocional Momentos en los que he llorado De la nada He tenido que pasar por todo Este abanico De experiencias Distintas Para Para estar donde estoy ahora Y poder ver Con optimismo Con Con positivismo El El año que Que empieza ¿No? Y nada Quería sacar un poco Un poco Estas ideas Que tengo Dentro de mí Y Y plasmarlas Ha sido un año bueno Y creo que el próximo Va a ser Bastante bueno Y todo eso depende De cada uno Así que Felices fiestas Y feliz año nuevo Y Y Y ¡No! Gracias.